Flor y Canto presenta Viernes de la semana número 11 del Tiempo Ordinario Escuchemos el Evangelio de San Mateo En el capítulo 6 versículos del 19 al 23 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No acumulen ustedes tesoros en la tierra Donde la polilla y el moho los destruyen Donde los ladrones perforan las paredes y se los roban Más bien acumulen tesoros en el cielo Donde ni la polilla ni el moho los destruyen Ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón Tus ojos son la luz de tu cuerpo De manera que si tus ojos están sanos Todo tu cuerpo tendrá luz Pero si tus ojos están enfermos Todo tu cuerpo tendrá oscuridad Y si lo que en ti debería ser luz No es más que oscuridad Que negra no será tu propia oscuridad Palabra del Señor Mis queridos hermanos Recordemos en esta semana Hemos sido invitados a que nos quede claro Que el reino de Dios es de Dios Dios actúa sin que nos demos cuenta Él hace crecer todo El reino de Dios tiene un poder En sí mismo que todo lo transforma Y dejemos actuar a Dios en nosotros Por esto mis queridos hermanos Jesús en el Evangelio de hoy Desenmascara la codicia desde su raíz profunda Es decir, la idolatría Los discípulos tienen que centrarse en el reino Este es el único tesoro Pero además pone el dedo, por decirlo así En la llaga, en el ojo Y nunca mejor dicho al pedirles a sus discípulos Que estén atentos a su propia mirada A la propia capacidad de analizar lo que ven Hacen y sienten Es una invitación a estar alerta Y desconfiar de sí mismos Abrirnos siempre a las cosas y a los tesoros De arriba, del reino de los cielos Por eso nuestra oración tiene que ser Cambia mi corazón de piedra Por un corazón de carne Donde solo habites tú Señor Santa Margarita María de Alacoque decía Nuestro corazón es tan pequeño Que no caben en él dos amores Y habiendo sido creado solo para el divino No puede tener descanso cuando se haya con otro Mis queridos hermanos Donde está tu tesoro Ahí también está tu corazón Todos queremos ser más felices Y más y más felices La felicidad es tener el corazón lleno De alguien que todo lo es para nosotros La realidad es que En esta búsqueda de felicidad Muchos de nosotros queremos llenar nuestro corazón de cosas Y acabamos siempre por no ser felices Y mucho menos no podemos hacer felices a los demás Por eso el Señor nos dice No acumulen ustedes tesoros en la tierra Acumulen tesoros en el cielo Preguntémonos ¿Quién es mi tesoro? ¿O qué es mi tesoro? ¿Dónde está hoy mi corazón? Mis queridos hermanos No seamos prisioneros Del acumular Del tener Seamos libres Haciendo del Señor Nuestro único tesoro Bendiciones Y gocemos la libertad del corazón Seamos discípulos Que experimentamos Que cuanto más le pertenecemos al Señor Más libres y felices somos Bendiciones Bendiciones Dios es conmigo El fin de amor El que te pide frutos de amor Floricanto Floricanto ¡Gracias! 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 Gracias.